hola hola amigos estamos aquí por la ruiz cortines aquí a un lado de la libertad, allá de que lado era quería ver la mona el otro día, no la puedo ver, no sé dónde quedó pero pues ni modo, ya la grabaron me dijeron este, hoy estamos a 9 de julio de 2022 vengo aquí caminando porque quería grabar esta parte amigos, aquí en las ruiz cortines pues más que nada me faltan muchísimos videos allá de la libertad parte alta, para aquel lado y venía a grabar un poquito de aquí mira de allá, a lo lejos está la línea internacional bueno, los edificios de la línea y más allá, al fondo, al fondo donde se miran las casitas aquellas, es el toaller más que nada, para que se dene una idea veo, amigos, que ahorita sigo caminando tengo la bicicleta para esta subida la quiero subir caminando pues para mí son un descanso ahorita voy a grabar la subida esta caminando yo sé que va a ser mucho, pero es la mejor bajarla pero voy de aquí para allá son como las dos y media, amigos y ya me dio hambre ahorita voy a ver si miro por ahí algún lado para comer, porque si hay un hambre, bien bonito, amigos como dice la película, hay un hambre que parecen dos y yo creo que hasta tres, amigos falta grabar para adentro es que, amigos, si se trata de grabar es un montón lo que tenía que grabar si es de que, amigos, va a hacer un video corto ahorita nos vemos hola, hola, amigos ya subimos aquí la subida estamos aquí según Polaro y Cortines y estamos a 9 9 de julio de 2022, amigos ahorita la verdad voy a tener que checar por donde ando porque yo por aquí no sé nada ahorita vengo nomás siguiendo las carreteras que yo lo miro como carreteras principales y por eso me vengo por aquí ahorita vamos a ver cómo se llama esta calle esta que vamos a atravesar es la Einstein Einstein y la otra no tiene y no me fijé que es la colonia, amigos ahorita sale esta se llama Kepler Baja California y López López Leiva, amigos se llama la colonia López Leiva entonces, amigos se llama López Leiva para checar yo la verdad no sé ni las colonias de aquí no las conozco, eh no conozco las colonias yo para mí estoy conociendo esto porque yo estoy donde lo conocía yo para esta zona no vengo yo siempre no salgo de lo mismo a pesar de tener tanto, tanto tiempo aquí en Tijuana, amigos hay demasiadas zonas que yo no conozco no hay personas que vienen que vienen más después y conocen más que yo ay, amigos esta es subida creo que me voy a tener que que bajarme de la bicicleta porque si está pesadita aquí vamos a bajar, amigos y nomás un pedacito, amigos un pedacito nada más y luego bajadita yo pensé que iba a estar más se miraba la subida muy muy inclinada mira birria de res pero no, amigos ahorita el chivo lleva para abajo no, amigos yo no quiero ir para allá yo quiero ir para acá atrás no, entonces para acá se regresa a la zona arriba y no me quiero regresar, amigos soledad orozco vámonos para allá vámonos para este rumbo, amigos y ahorita y ahorita donde quiero ir, amigos realmente es el parque de la amistad ahorita voy a caminar aquí un poco y voy a parar de hecho voy a bajar aquí ven al otro aquí, amigos me voy a bajar colonia del río parte alta está fuerte el sol, amigos aquí como es subida Fermina Rivera colonia del río parte alta la otra calle esta que vengo ahorita les voy a decir cómo se llama se llama tercera sur mira tercera sur entonces, amigos